Buenas noches por la madrugada, nos encontramos con la Oficina de Asuntos Extraterrestres de Bogotá. Somos un grupo de personas con muchos saberes interdisciplinares en el cual combinamos nuestras experiencias para llevar a cabo rituales, viajes, sanaciones intergalácticas y para esta ocasión una sanación y un pagamento a la luna. En el pagamento lunar nos encontramos con un universo de puntos de vista de cómo ha sido la relación del humano y la luna. Por un lado encontramos toda la carrera agroespacial de la NASA, la conquista de la luna como territorio a conquistar y por otro lado encontramos un viaje, una forma de viajar y de trabajar territorio que es con conocimientos ancestrales venidos principalmente de la selva chocobana colombiana pero a la vez está tomando saberes, conocimientos ancestrales de taitas, de mamos, de chamanes, de tradicionales, de padres y de varios puntos importantes de colombianos. En esa medida el pagamento lunar propone una interacción y una invitación al público de los territorios en los que lo hacemos para que viajen con nosotros y para que sumemos esa energía que como una energía más grande y común ayudan a hacer la limpieza de la luna. Nosotros hablamos de limpieza y de ordenamiento y de sanación es porque en los viajes que ha hecho la NASA se ha generado una afectación a la luna debido a que no hubo un respeto, no hubo un permiso y se arretó contra el territorio y el suelo lunar. Por eso entonces nosotros en esta ocasión venimos a sacar la quinta bandera la quinta de seis banderas que puso la NASA alrededor de la luna y para eso pues estamos aquí en Ecuador un poco cerca, más cerca a la luna y pues preparados para el viaje que va a ser el lunayero. Yo quisiera hablarles un poco de lo que ha sido el proyecto pagamento lunar. Este pagamento es más que un proyecto, una acción de vida nos ha llevado a encontrar a cuatro personas nosotros somos Jason, Andrés, Azael y Andrés Casaya nosotros somos personas de un territorio que es Bogotá Antigua Bacatá, Tierra de las Miscas somos gente mestiza que está empezando a recordar algunos conocimientos de varios lugares nosotros somos artistas, artistas visuales propaganda y publicidad acerca de los viajes espaciales nosotros vamos a crear una especie de agencia pero en otro sentido en donde se ponga se plantea una relación especial con esta luna del Júpiter que se llama Europa y que trae... Vale, mi nombre es Andrés Casaya y en cuanto a la experiencia como tal del pagamento yo creo que lo más importante es hacer el viaje es hacer que nosotros viaje con nosotros y se concienticen de estar fuera de la Tierra y se concienticen de la luna que tenga como, digamos, como otro punto de vista acerca de él y que la valoren un poco pues nada, mi intención es como sanar pues ahorita en la oficina tenemos cuatro astronautas Andrés Jurado Andrés Casayas Jesús Castillo y Andrés Casayano los cuatro proponemos ideas alternativas de viajar, de conocer el espacio de referirnos también a nuestro territorio de una manera distinta pero que...